Bueno compañero, aprovechando un poco el parón, os comento hoy el primer día que salimos al puesto a reforzar. Es muy pronto para la cantidad que se está viendo de pájaros, algo un poco inusual, pero bueno también hay que aprovecharlo y disfrutarlo, cuando vienen vienen, hay que aprovechar cuando hay, como dice un amigo mío. Y nada, a primera hora no me ha dado tiempo a hacer ningún tipo de intro porque habíamos quedado con un compañero a que nos diesen las tarjetas y eso pues para poder cazar con el tema este de la nueva ley de caza de Castilla y León. Y que todavía no las teníamos para lo que es la caza de reforzar y la paloma desde el puesto fijo. Y nada, ya lo tenemos y hemos empezado a cazar un poquito tarde y estamos pasando algo que tampoco nos esperábamos, entonces me he puesto y he empezado a tirar y cuando ya se calma un poco la cosa ya he sacado la cámara. Así que al menos 6-7 lances no he podido poner. El primer día de Dana, Arzorzar, me ha hecho 2 o 3 cobros complicados, luego otros que eran bastante sencillos, pero bueno también hay que llegar a ellos. Y nada, tenemos en un principio uno perdido allí, de ahora mismo, que le he matado súper largo. Ha caído allí más o menos a la altura de un almendro que hay y luego antes de irnos daremos otra vuelta. La verdad es que hay unos tomillos demasiado altos y eso dificulta, pues, tanto a mi vista como el olfato de la perra, claro. Y nada, yo creo que cuando Dana se tranquilice un poco, porque va como muluca con mucha gana, va a ser una gran compañera de puestos. Ahí la tenemos, a la tía, descansando. Así que nada, vamos a esperar otro poquito porque ya que estamos aguantaremos, pero no creo que haya muchos lanzanos. Vamos a seguir. Muy bien, mi niña. Muy bien, muy bien, bonita. Toma. Muy bien, muy bien. Muy bien, mío, mío. Venga, muy bien, muy bien. Venga, vamos. Cobra Adana, venga Venga, búscalo, venga Venga Venga, búscalo, venga 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 Muy bien Muy bien Daniki Toma, dana, dana Toma, muy bien Toma Muy bien Muy bien, pequeñita Muy bien ¿La ha encontrado ella? Mío, 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 mío Ey, ey, ya Cobra Adana, venga Adana Venga Venga, búscalo, venga Muy bien Cobra Adana Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Toma Aquí Daniki Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, que la ha encontrado Muy bien Muy bien, mi niña Muy bien Venga, vamos Vamos por más Venga, vamos por más Vamos Vamos, Dana Venga Venga, cubra Ahí tú, coño Muy bien Muy bien Muy bien Ese pájaro, vamos No lo encontraba yo en la vida Muy bien Aquí, Dana Muy bien Muy bien Toma Muy bien Aquí Muy bien Toma Esa es mi niña Sienta, sienta Muy bien Muy bien Joder, qué faena Qué faena me ha hecho mi Dana Mío, mío, mío Qué buena Qué buena Qué buena Muy bien Joder Mío, mío, mío Mío, mío 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 Muy bien, Dana Muy bien, Dana Venga, cobra Dana, cobra, venga Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué? Toma Oye, ey, ey, ey Ya está, sí, toma, toma, toma Dana, Dana Dana Ya está, venga, sienta, sienta Muy bien Muy bien, tía, muy bien Ya lo estoy viendo, a ver si lo ve ella Tiene cojones donde le está dando el viento a la perra Le ha dado el viento ahí y mira dónde está el pájaro Venga, Dana Vamos a dejarla que cobre Venga, Dana Cuando está quieta ahí es porque le está dando el viento desde el otro lado de la mata Venga, Dana Venga Venga Venga, que es tuyo, venga 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 Búscalo, venga Aquí, aquí, aquí Mira Mira, Dana Venga Venga Muy bien, muy bien Venga, búscalo, venga Muy bien Aquí, mi niña A la sombra ¿Dónde vas? Ey ¿Al puesto? Venga, vamos al puesto, vamos Sí A ver si aprende Va a llevar al puesto la tía Madre que la parió Pero bueno Pero bueno ¿Cómo sabes tú tanto? Eh, con un día que llevamos Venga, vamos al puesto Ahí Ahí quieta Dana Bueno Al medio puesto Muy bien Venga Venga Muy bien ¿Mío? Shhh Mío Toma No va la cosa muy mal delto Venga Venga, despacito Vamo Muy bien, venga, muy bien Venga Búscalo. Imposible. Imposible de lo imposible. Mira que nos gusta dejarlos, pero este se va a quedar. El primer disparo quizás excesivamente cerca. El segundo menos más que lo hemos matado. ¡Muy bien! Esa es mi niña. Venga, vamos. Vamos al puesto. Qué bien lo está haciendo. ¡Dana! ¡Aquí! ¡Dana, dana, dana! ¡Dana, dana, dana, dana! ¡Aaah! ¡Amigo! Mira dónde está. Con razón la perra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! Se está volviendo loca. Claro, le está dando ahí el viento. Putos pájaros. ¡A ver! Sí, dos, podemos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dana! ¡Venga, mío! ¡Mío! 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 Toma, toma. ¡Muy bien! ¡Venga, vamos a darle un premio! ¡Ven! Bueno, hasta ver la vista podía el olfato, ¿eh? ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Venga! ¡Sienta! ¡Sienta, dana! ¡Muy bien! ¡Mira qué buena! ¡A ver qué buena es mi dana! ¿Qué le vamos a dar? ¡Muy bien! ¡Muy bien la cachorrilla! ¡Venga, vamos aquí! ¡Venga, que ya no me he encontrado! ¿Y el otro? ¿Dónde la has dejado? ¿Ibas para el puesto? ¡Tontorrona! ¡Venga! ¿Y el otro pájaro? Ah, está aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, va! Bueno, pues dos pajaretes más, ¿eh, tía? ¡Dos pajaretillos! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien! Bueno, pues, esto ya va tomando colorcillos, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Como gusta! Estos primeros días, las primeras perchas, la verdad es que... ¡¿Qué bien lo ha hecho? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, pequeña! ¡Cobra aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, le cuesta todavía un poco. ¡Jejeje! 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 ¡Toma, toma! ¡Muy bien! ¡Venga, sienta! ¡Muy bien! ¡Qué bien lo ha encontrado! Bueno, pues, ya ves que lo que quiere un poco es todavía jugar. Te hace una bien y otras regulas. Pero lo importante es que la ha encontrado, que yo creo ya... Que sin ello hubiese esta difícil, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Venga, va! Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Este va a ser... Va a ser difícil que este, porque iba un poco vivo. la paloma como ha entrado estaba enviando un whatsapp así que siempre pasa igual estoy enviando un whatsapp cuando pongo harto la cabeza me cago en la mano